Buenas, partimos del fichero otra caja 1.bled, donde tenemos un objeto que desaparece al pulsar el ratón sobre él. Vamos a introducir las propiedades en el juego de los objetos y cómo verlas en tiempo de ejecución. En particular vamos a ver cómo utilizar una propiedad para ver si un sensor está activo, útil cuando estemos depurando nuestro juego. Las propiedades en el game engine son variables propias de un objeto que podemos modificar con el actuador property y sobre cuyos valores podemos establecer condiciones con el sensor property. También podemos utilizarlas dentro de una expresión lógica del controlador expression. Pueden ser datos de nuestro personaje como la vida que tiene o los objetos recogidos, etc. o de nuestro juego como condiciones sobre lo que se ha hecho, etc. En nuestro caso vamos a poner ahora una propiedad que represente si el cursor del ratón está sobre la caja o no. Expando la parte de propiedades pulsando la tecla N en el editor lógico o pulsando la crucecita de la esquina superior izquierda. Con la caja seleccionada voy a añadirle una propiedad. Lo hago pulsando el botón add game property. Me crea una propiedad de tipo float, número de coma flotante y nombre prop. Le cambio el nombre aquí por sobre para indicar que el cursor está sobre el objeto. Para representar una condición lo ideal es una variable de tipo boolean, verdadero o falso. Podría darle un valor inicial de verdadero pulsando esta casilla. Lo dejo falso. Si pulso el icono con la i de información, Blender nos imprimirá el valor de la propiedad en la pantalla en la ventana 3D durante la ejecución. Siempre que vayamos al menu game y activemos show debug properties. Es decir, mostrar propiedades de depuración. Lo hago. Para modificar una propiedad se usa el actuador property. Oculto el panel de propiedades con la tecla N. Añado un actuador property que sirve para modificar las propiedades de un objeto. Tiene varios modos posibles. Asign que le asigna un valor, add que le suma un valor, negativo si queremos restar, copy que copia el valor de una propiedad de otro objeto en una propiedad de este objeto. Toggle, que conmuta entre valor verdadero o falso, o 1 y 0. Y finalmente level, nivel, que copia en la propiedad 1 o 0, verdadero o falso, dependiendo de si este actuador está activo o no. Dejamos el modo level y elegimos la propiedad sobre. Conectamos el actuador al sensor mouse que está en modo mouse over, sobre. Cuando se active este sensor, la propiedad pasará a verdadero y a falso cuando se desactive. Si lanzamos el juego P, vemos que sale arriba el valor de la propiedad sobre, con el objeto al que pertenece, otra caja. Al mover el ratón sobre el objeto, cambia a verdadero y al retirar el ratón a falso. Esta es una forma sencilla de ver si un sensor está activo mediante una propiedad y un actuador property en modo level. Cuando busquemos errores construyendo nuestro juego, es muy útil mostrar las propiedades para ver qué está pasando. Guardo el fichero file-safe-as incrementando la versión. Gracias.